Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. El gobernador de Campeche visita la Ciudad de México para reafirmar y compartir su compromiso con su Estado. El recién electo gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cádenas, visitó la Ciudad de México para dar a conocer a los capitalinos su compromiso con el Estado de Campeche. Esta mesa de la libertad de sanación está aburrida en el templo de la libertad. Muchísimas gracias, como siempre, damos la más proposa bienvenida al señor gobernador que nos cobra precisamente con su presencia, el licenciado Alejandro Moreno Cádenas, que está con nosotros. Tenemos gente bonita, tenemos comida vasta, gastronomía y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar siempre por dar a conocer Campeche, porque Campeche se escucha y se conozca bien y que hoy el único compromiso es darle seguridad, certeza, garantía, empleo y desarrollo a las familias campechanas. No dependemos del petróleo en qué sentido, porque el desempleo no se le generaba a los competencias. Hoy tengo una firmeza diferente, tengo una forma de ser diferente y he tratado como firmeza en relación con petróleo mexicano. Hoy petróleo mexicano, no tenemos nosotros la culpa en ese sentido, el precio del petróleo de la gente, pero estamos preparándonos y viviéndose a los pueblos. Los dos pueblos del Estado son estatales, voy a posicionar a los pueblos a los empresarios, estamos perdonando el tema al inmobiliario, estamos trabajando para ayudar a las situaciones. Por ejemplo, es un crimen unitaria de riqueza, de riqueza, de riqueza, de riqueza, de riqueza a riqueza, en Campeche no están por un a mil pesos, porque tenemos la solución más grande, tenemos muchísimos cargos, tenemos agua, y tenemos que tirar agua para tener. En Sinaloa, el número de Puebla se muestra entre 300 y 350 mil pesos. Entonces, ¿a dónde hay que llevar las situaciones? A Campeche. Estoy trabajando en ellos, estamos fortaleciendo la pesca, estamos vinculando a los empresarios para que sean proveedores de servicios en el desarrollo energético. Por ejemplo, a nadie se le había cumplido con una apagadora, una procesadora buena, el pescado de Campeche se viene a México, cuando procesa y lo manda a las empresas de la Campeche, a la fecha que le ha nacido creador y que le ha dado la riqueza de su materia prima, tenemos que darle valor a las cosas. También estamos desagradando bien, entonces estamos trabajando sobre esto bien, comprometido, convencido, sé que no es un problema, así. Hoy estamos trabajando sobre esto, y nos vamos a hacer bien. Nos vamos a ver muchos años sin que la verdad, yo soy lo que yo, que es de hecho muy claro. Para Anunciación TV, Cristina Vázquez. La Fundación Casa de Santa Hipólita AC organizó un evento para motivar la educación en México en las instituciones de asistencia privada. La Fundación de Casa de Santa Hipólita AC organizó un evento para motivar la educación. Este evento involucró a 800 niños huérfanos de 25 instituciones diferentes. Se realizaron evaluaciones de conocimientos generales de acuerdo al nivel de estudio de los niños. Y para el nivel de preparatoria se realizó un concurso de oratoria. El procedimiento para las eliminatorias es hacerles preguntas a los niños. Son preguntas con respuestas sí o no. Si el niño acierta, permanece en el salón, en el concurso. Si se equivoca, se le quita un sticker. Son tres stickers. Cuando pierde los tres, termina su participación. Y los últimos tres chicos que quedan son los que pasan a la siguiente fase, que ya es la fina. ¿Los sinónimos son las palabras que tienen un sentido puesto a la otra? No. ¿Debemos tomar refresco y palpitas? ¿Sí o no? ¿Cómo va bien esta tienda, eh? ¡Uuuh! Esta es la fila muy bien. ¿Están muy bien? A ver, ¿qué es lo que hiciste? Quedan ser juntos las tres, todas las eliminatorias. Y se hace la ronda final, donde sale el primero, segundo lugar. ¿Qué es lo que ha hecho? Un premio por su esfuerzo la de mí. Las evaluaciones tuvieron un tinte lúdico para que los niños y jóvenes pudieran divertirse y ser evaluados. Además, se contó con la presencia de 60 voluntarios de diferentes instituciones, quienes apoyaron a la Fundación Casa de Santa Hipólita AC con la organización Juegos y Alimentos. Para Anunciación TV, Cristina Vázquez. Se llevó a cabo el primer Encuentro Nacional de Usuarios de Perros de Asistencia. Se llevó a cabo el primer Encuentro Nacional de Usuarios de Perros de Asistencia, en el que se reunieron más de 40 usuarios de perros de asistencia para dar a conocer la situación actual de este grupo. El encuentro se realizó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y se clausuró con una caminata en el Paseo de la Reforma. Darles la más cordial bienvenida al primer Encuentro Nacional de Usuarios de Perros de Asistencia. Hay personas que, a pesar de sus problemas físicos o psicológicos, llevan una vida de lo más normal gracias a los hermosos perros. Para algunas personas, el perro es un compañero de vida, ofreciendo un apoyo esencial. Para otras, se convierte en sus ojos, sus oídos y en su guía, generando un vínculo muy estrecho, lleno de amor, cooperación y servicio. Los perros de asistencia van ganando un papel importante en nuestra sociedad y hoy escucharemos experiencias y nos adentraremos en su mundo y su relación con el ser humano. Tuvo como objetivo fortalecer en México una cultura de respeto y reconocimiento a la nobre labor que realizan los perros de asistencia. Incitar a los usuarios de perros de asistencia de todo el país a unirse para luchar en pro de los derechos y eliminar las prácticas de discriminación. Mira, lo que pasa es que desde mi punto de vista, yo creo que de los compañeros usuarios, hay un vacío legal. En México todos hablan de una ley, pero en realidad son artículos ambiguos, difusos, que están incluidos en algunas leyes generales, pero sin embargo no es una ley, no es una ley, son artículos. Y yo creo que ese vacío legal de México debe ser rellenado, porque por ejemplo en Europa o en otros países ha habido incluso una ley del perro guía, no un artículo de alguna ley que esté designando nada más un artículo. Nosotros estamos proponiendo, de hecho ya está, una iniciativa de ley que regula el uso de usuarios de perros de asistencia. Y es lo que hemos estado hablando, tratando en todo el foro, ¿no? Perros de asistencia que ya no nada más se protegen los derechos de los perros guía, sino se va a hablar de todos los perritos que hablaron hace ratito de servicio, perros de trabajo, como ya viste los diabéticos que avisan, de infartos, de epilepsia y otros más para niños autistas. Entonces nuestra legislación, como lo decía yo ayer, con una visión de futuro por parte de nuestros legisladores y con mucha sensibilidad, y sobre todo con voluntad política, se tiene que aceptar esta ley. Es que muchos hablan de la ley, pero no es ley, son artículos. Y los legisladores quieren, porque yo la he estado proponiendo desde hace dos legislaturas, que sea nada más el apartado de los perros de asistencia sea incluido en un capítulo de la Ley General de Personas con Discapacidad. Sin embargo, no puede ser, porque las personas con enfermedades crónicas no son personas con discapacidad. Entonces no podemos enfocarnos nada más a las personas con discapacidad. Por eso es muy importante y necesario que sea una ley de perros de asistencia para que todos estemos protegidos. Además, se presentó la Iniciativa de Ley General de Usuarios de Perros de Asistencia en México, en la que se busca indicar a la sociedad las diferencias entre un perro de asistencia y una mascota, exhortar a los empresarios del ramo turístico, dueños de restaurantes, transportes, tiendas de autoservicio, etc., así como las instituciones, tanto públicas como privadas, para brindar acceso a los usuarios y acompañados de su perro de asistencia. Para Anunciación TV, Cristina Vázquez. La Junior League de México, IAP, llevó a cabo un desayuno con el objetivo de recaudar fondos para destinarlos a sus programas asistenciales. Junior League de la Ciudad de México, institución de asistencia privada, llevó a cabo un bingo desayuno a beneficio de sus programas educativos, Chavos Construyendo Carácter, Niños Cocinando, y el premio Amanda Rimoch a la educación ambiental. El evento contó con la asistencia de alrededor de 400 personas, quienes se unieron apoyando la causa que persigue la institución. En esta ocasión estamos celebrando este evento que es de recaudación de fondos. Es un bingo con el cual vamos a apoyar a todos nuestros programas que llevamos a cabo en la Junior League. El Junior League de la Ciudad de México tiene 85 años de trabajo voluntario en la Ciudad de México. Estamos en cuatro países, en Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos y México. En México hay dos Junior League, una en la Ciudad de México y otra en Guadalajara. Somos 293 Junior Leagues en estos cuatro países, con 160 mil voluntarias. Nuestros programas que vamos a apoyar con este evento de recaudación es el de Chavos Construyendo Carácter, el cual es cómo enseñar a los jóvenes a que desarrollen sus habilidades y formen su carácter para tener responsabilidad de sus actos y ser unos buenos ciudadanos y que construyan un mejor medio ambiente a su alrededor. Tenemos el programa de prevención de sobrepeso y obesidad de niños que se llama Quince de Cuche, con niños cocinando. Y este programa tiene ya 10 años, empezó en el 2005. Y a través de este programa lo que hacemos es enseñar a los niños a cómo alimentarse, a que aprendan a ser responsables del tipo de alimentación que van a ellos a consumir. ¿Por qué? Porque ellos pasan muchas horas solos en la casa porque los padres trabajan. Entonces lo que queremos es que ellos aprendan desde pequeños a balancear sus comidas y aprendan a pedir a sus papás qué es lo que deben de comer y qué no comer. Y de esta forma ellos van a ser unos ciudadanos responsables y con una dieta alimenticia sana. La YMCA de México construyó en tan solo 8 horas un parque recreativo que beneficiará a la zona de la Jusco. Bueno, este es nuestro tercer parque en instalaciones guay. El primero fue en Alcalpan, en un centro de salud comunitario que tenemos. El segundo fue en nuestro campamento en Camovila, en el estado de Morelos. Y este tercero estamos instalándolo aquí en la Jusco. Nosotros tenemos alrededor de 5 años de estar aquí en esta comunidad, pero creemos, hablando de este parque, vamos a poder captar más jóvenes, jóvenes, niños, que vengan y que encuentren en la YMCA no solo este espacio de esparcimiento, sino que estén también captando todas las cosas que la YMCA tiene para tratar de salir. En parte del desarrollo personal y familiar. Bueno, creemos que el parque va a ser algo que va a hacer que más gente de la comunidad venga. Hoy no tenemos una instalación que sea atractiva para los niños, porque lo que tenemos es más plásticas para señoras, vivencia familiar, tenemos el programa de despensas. Pero a la hora de tener ya este parque vamos a poder traer ya niños. Entonces, y no niños de aquí, de las calles aledañas, sino niños de la comunidad de la Jusco. Entonces, esa es nuestra intención al traer este parque. Y, bueno, la YMCA es una institución que tiene más de 120 años en el país. Genera ingresos a través de donativos y a través de las instalaciones deportivas que tenemos. Y es una institución sin fines de lucro, cuyos beneficios financieros se generan todos hacia la labor comunitaria, hacia el desarrollo comunitario. Apoyamos a madres solteras en labores de anualidades, de desarrollo personal y familiar, a los niños desde el club de la tarea, en la escuela, próximamente volverías. Tenemos una labor social bastante completa, que no es de ahora, sino es de ya hace muchos años. Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil mexicana en www.anunciacion.com.mx. Tenga usted un muy buen día. Hasta la próxima. ¡Gracias!